No hay jeans más populares que los Levi's 501 Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a este su canal de Estilocracia y en esta cápsula queremos hablar acerca de estos célebres jeans que son los Levi's 501 porque al final pues son no solamente los más famosos probablemente sean los más vendidos de la marca y vamos a ver por qué, a ver qué les parece a ustedes esta pequeña historia En la actualidad es importante contar con prendas de gran calidad para que las puedas utilizar con la mayor frecuencia y confianza en todo momento En todo momento es ideal tener a la mano una prenda que te haga sentir cómodo, seguro y confiado Es por eso que hoy en Estilocracia te contaremos acerca de los icónicos Levi's 501 Esta es la historia Y esta historia comienza con la historia de la compañía en 1873 cuando los trabajadores que acudieron en masa al oeste americano en busca de trabajo necesitaron pantalones que pudieran funcionar y resistir de ahí que Levi's Strauss y Jacob Davis combinaron refuerzos de mezclilla y remaches de calidad creando el primer par de jeans azules, el Levi's 501 original Los jeans 501 han sido un lienzo en blanco para la autoexpresión La serie fue diseñada para trabajadores mineros y vaqueros ya que estaban hechos de lona al principio, eran sostenibles y más firmes que los pantalones comunes Años más tarde el lienzo fue reemplazado por denim o mezclilla que también era un textil resistente de algodón con tejidos en forma de urdimbre haciéndolos firmes y muy duraderos Por lo tanto tiene sentido cuando nos remontamos a los usos originales de los jeans desde la perspectiva de sus características físicas Así nació el clásico y original pantalón de mezclilla Como fueron creados antes de la invención de la cremallera los botones fueron el detalle clave que definieron al 501 En cuanto a la forma de los jeans, se pueden dividir en varias categorías desde delgados, muy delgados o rectos teniendo en cuenta la condición física de cada persona El 501 Original Tint es un jean bastante aceptado Es halagador en una variedad de tipos No se inclina por las tendencias de la moda No es flaco ni holgado Es apropiado para una variedad de estaciones y viene en una variedad de lavados para adaptarse a tu gusto personal Hay algunas características únicas que hacen que los jeans sean distintos de muchos otros en el mercado como su hilo naranja o amarillo, sus costuras arqueadas en el bolsillo trasero y su famoso bolsillo para monedas Estos elementos diferentes ayudan a los clientes a recordar y a separar Levi's de otras marcas de manera fácil y eficiente lo que ayudó a establecer la marca de una manera única y firme Cuando ves uno de estos elementos en un par de jeans pueden reflejar automática e inconscientemente que pertenecen a Levi's Si no te gusta la silueta de pierna recta Levi's ofrece el 501 C-T que tiene un estrechamiento desde la rodilla hacia el tobillo Si te gusta ese estilo pero prefieres tener un poco de estiramiento para mayor comodidad Levi's también te ofrece varias versiones elásticas del mismo modelo El Stock 501 por otro lado está dirigido a un consumidor económico que todavía necesita un pantalón duradero y que le quede bien Los jeans Levi's 501 representan la búsqueda del espíritu libre y la confianza como un símbolo icónico encarnan la meditación social de las características por excelencia de los jeans volviéndolos asequibles e históricos Comenzaron siendo puramente funcionales y se convirtieron en un líder de estilo En el pasado, los jeans Levi's 501 representaban casi exclusivamente la elegancia masculina Sin embargo, en el transcurso de los años y gracias a los cambios sociales los jeans ya se han convertido en un nuevo símbolo de la moda tanto masculina como femenina Así que no esperes más Nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!